He madrugado, he currao, he venido. Bien Ruben. Bien Ruben. Estaba pegando bien. Pegaba a gusto. Sí, estaba pegando a gusto. No te movías mucho. No, no. Bien, chicos. 27-7. Ahí tiene buena pegada. Nuevamente, pero lo que no tiene que ir. 28-7. Ahora. Ahí. La punta no salió. Bien. 19-7. Tiene que ir para mí. Ahora. Antes. Nueva, nueve. Una. Joder. Como está, Ruben. Está en 60. Está justo en el golpe que tiene al 5. Está muy bien. 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 Está terminando una temporada. Si vamos a estar por la mitad. Es el mejor jugador de tercera. Bueno, está ahí. José por ahí, ¿no? No. Aunque siempre le gano con los amistosos. Pero pega mucho más que yo, tío. Lo que pasa es que yo conozco a Ruben. Es como se le dice que se le va la olla cuando le empiezas a... Yo le celebo mucho ahí atrás. Lo que pasa es que todavía... Que uno le empiezas a bombear. Como la pilla el 5 aquí de coche. Porque eso te funciona. El año que viene cuando esté... El año que viene cuando ya esté federal ya verás. El año que viene cuando ya esté federal ya verás. Otro gallo cantana. Le como van patanes. al muro este va a tener que aprender a la derecha